Sombras La única sombra que brilla en la oscuridad Hay que decirte algo Sox Ella no es de por aquí Y está dando vueltas por el bloque No es que buquea pero la chica es un sofoque Yo le he visto en jordan, anoche tenés unos croquets Ha puesto mi motor que ella está loca, que la choque Que la choque, que la choque Que ella quiere que la choque, que la choque Que ella quiere que la choque, que la choque leads por aquí está dando vuelta por el bloque Chega 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 Ella quiere que la choque, que ella no es de por aquí, está dando vueltas, vuelvelo por aquí. La veo dando vueltas en mis pedazos, no hay que buscar, pero cualquiera le mete un pedazo. Y ella, ¿qué es lo que? De andé, dénme la luz, que la veo pasando cambio y se le ve que nunca muco. Ella quiere que la choque, no quiere salir del bloque, una pelucha, ella la prende hasta sin oro en el cocote. Ella quiere que la choque, que la doble en el murito, que le haga posiciones que en su vida ella no ha visto. Quiere que la choque, que la choque, que la choque, la veo mucho en el bloque y yo... Ella quiere que la choque, que la choque, que la choque, que la choque, que la choque. Quiere que lo que ella dice no quiere salir del bloque en la tarde, en la mañana y yo esperándole en la noche. Mami, tú estás linda por si hoy no te la han dicho. ¿Qué tú buscas en estos bloques si tú pintas que tú vives en edificios? Tú eres de familia, pero te gusta la calle. No entres en ese callejón que se está fumando baile. Y ella, para la loca la ponen tú y una diablo y un diablón que anda haciendo mi deli. Dime, ¿tú andas sola o andas con tu amiga? Yo ando con una manada y estamos a lo que el otro diga. Que la choque, que la choque. Ella quiere que la choque, que la choque, que la choque. Ella quiere que la choque, que la choque, que la choque. Ella quiere que la choque, que la choque. Ella quiere que la choque. Tú deberías mirar. Apágame la luz, que tú deberías estar chupando. Deberías estar capeceando, sin sueño me estás roncando. ¿Qué? Mira que hoy no es bien de santo. Hoy se come carne crua que el pescado te intoxicando. De veras te encuerándote, te gusta estar curándote. No puedo estar llamándote al pelo y empecé dándote. Y ahora estás cotizándote. Estoy en la bajadita y acérrate esperándote. Ahora que vi Juan el güey. Tú deberías mirar. 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 Mira, prima, me va a dañar el ambiente. Pariguaya, tú no sabes que uno es un delincuente. Por ahí anda V-1 con los peines transparentes. No, 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 porque si yo supera en hacer música. Tú deberías mirar. 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 Sí. Eso Qué. Vas a caer. Capotilla, 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 capotilla. Capotilla, 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 capotilla. Capotilla. Capotilla, capotilla. Copo, tío, capotilla, capotilla. Soin la sombra negra pero roy-alto-voltaje-la-gerokrema. El corazón mío no tiene una capotilla-capotilla. Cada vez que cierro los ojos me sueño como una according. Y es un machete molaísimo que abre carne y no se encaquilla Capotilla, capotilla de un cuero y no se encariña Que ella te abre la pierna pa' que sienta mi inspiración Cuando piso el capotillo me acuerdo de toda esa relación Los lunes me iba con una, lo más te venía con dos Cada vez que cierro los ojos me sueño con una gló Lo machete molaísimo, lo menores sin recortar Robando, atendiendo cuartos y me la trompa con mi papá Me trató tu nombre en la cara, soy amante de la novela de Rosario Tijera Capotilla, 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 capotilla Capotilla, capotilla, una menor balón que de niña Hugo Vitilla, mi mamá pulvera, este paso en los números del loto Conta si Capotilla es una chuki de niña Te tapo la cerveza con los dientes Adelante de los delincuentes Mírame como camino, camino como una modelo Mi cantante favorita, Billie's, maldito cuero Pudo tener muchos chukis pero dinos pa' primero Bebe single a la otra con con Dani y a mí al pelo El bel sondeo entero, pon el de 30 Capotilla, Capotilla, Capotilla Capotilla, Capotilla, Capotilla Se le fue, se le fue, se le fue la bulla Se le fue, se le fue, se le fue la bulla Tú estaba abierto pero se te fue la bulla DJ каждый como el silencio mezclado. Cogiste un aire como que te sea intendiente. En verdad hay que acertarlo. Tú estabas dando corriente, pero ahora veo que te llegó la baja de repente. Aguantan, ay, oh, ay, oh, ay, oh, ay, oh. Aguantan, ay, oh, ay, oh, ay. Tú vas tener que aguantan las 10, te apagaron la vela. No voy a cogerla alta, palomones, manténla. Tú pimas enteras que tú quieres bregar. Tú el mundo clavao, te estaban dando cabela. Y a ti no te quedan balas, se te apagaron la vela. Aguantan, ay, oh, ay, oh, ay, oh, ay, oh, ay. Aguantan, ay, oh, ay. Tú vas tener que aguantarla, se te apagaron la vela. Aguantar IIII Aguantar IIII Aguantala IIII Tú vas a tener que aguantala se te apagaron la vela Telefuel, Telefuel, Telefuel la Buya Telefuel, Telefuel, Telefuel la Buya Tú estabas abierto pero se te fue la Buya Telefuel, Telefuel, Telefuel Cintureo que te cintureo que te ví, centro de balón, tómale la roma,ask reputation, Pí concerla de balón. Tu eres mía, pues yo y me gusta tus piloneos y meİ lias con el malo que te da tus cintureos, eh. Cintureo que te ví, more que te ví En blaco que estoy pero tampoco soy feo, no crea que va de robo si me roben unpredeo que Cintureo que túthose cinture ADE2 Cintureo, 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 cintureo Red haste Cintureo, 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 cinture Hay que cintureo, 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 son canela y dale mami pilonea. Díbetela pero no la creas, no es lo que te diga mama, es lo que tu bella, no te lleves de tus amiguitas, ko para montado pa que yo te de tu banda, y me las robe donde sea. Cintureo orquete Puedes hacer pa que te jacques, que tu te aseguras que por mas cintura quedes tu siempre me pides más el, que yo cojo cuando te quieres guiar de que tu eres la más grande que tu nunca ha hecho nada que, cintureo, cintureo, cintureo. Cintureo, 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 cintureo. Cintureo, cintureo, cintureo. Puedes mías, yo sé y me gusta tu piloneo y tu via con el malo que te da tu cintureo. Cintureo, 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 cintureo. En el flaco que estoy, pero tampoco soy peo, Si yo no crea que va de robo si me roben un peteo, que sin tu de Rabbi, sin tu de Rabbi, sin tu duro. Tu Danielle penavoto. Rahman. Se va repetir. Ya me puse ruling y se pa repetir. Si, si se puede repetir, ya me puse rule and se va rapidir. Ah si, si se puede repetir, ya me puse rule. Y anoche me puse Ruling y se va a repetir Ay si si se puede repetir Apo traje se repite Mira Lenchita ya sabiendo que la prendo La ultima vez salió huyendo No me vengan a su oferta Que yo no me vendo Yo estoy plantado de los dos Si ustedes nacieron corriendo, ruling y cabriado Ya pasao de malo, le di pa' que saboree Y ahora no quiere soltarlo, a las cuatro de la mañana Voy montao' de Juan Magalo, yo soy que canalizalo Que el loco quiere enjuagalo Anoche me puse ruling y se va a repetir Ay, sí, sí, se puede repetir Anoche me puse ruling y se va a repetir Ay, sí, sí, se puede repetir Anoche me puse ruling y se va a repetir Ay, sí, sí, se puede repetir Anoche me puse ruling y se va a repetir Ay, sí, sí, se puede repetir Tu la pena botu, 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 tu Ay, sí, sí, se puede repetir, no te me puse ru, Eso es, eso es, eso es, eh Mami, eso no es nada, ven pa' acá Pa' locuro pa' acá atrapado Dile a tu manillo que tú fuiste a mi Eso no es nada, ven pa' acá pa' locuro pa' acá atrapado Dile a tu manillo que tú fuiste a mi Ay no enim белica No, eso no es nada, eso no es nada, no no, eso no es nada, no no no, ay ay papadona Dile a tu marido que tu fuiste a mí a papado Dile a tu marido que tu fuiste a mí a papado Dile a tu marido que tu fuiste a mí a papado We change our mood like silence and sad Cámbiate de baño, que te juegué Western allá atrás, sí Esperando a tu marido que en el buleo como no pude. Mami, tú no sabes que la vida conmigo es un cíc- me ha faltado, por eso es que la he entre guay. yo no te lo de lo de... Ay, baby, all right. Yendo el motor y llename el tanque de gasolina No, 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 espérate Harrison que tú eres la comerción real Ay, palopino, palopino palopino Digopli Pi!!! Digo en Tegino... Yo no le paro nada de eso Y digo, ay, y digo pi 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 Pa, 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 pa. Pau, pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Si te estás rumble. Calle. Quiero unas malas que estés ruling pa que me enrole la valle. No hay, ay. Digo rumba. Calle. Quiero unas malas que estés ruling pa que me enrole laulous. Cavite,lied me un vino que si no para Jlever es pala fabrera es pala opino. Con los Chuquis, pal despino, con el pandes y no es divino. Ellos están claros de mí, qué mata, todo lo que maquino. si me topan los asesinos saben que los esterminos, ay, y el miedo que les tienen a la Iglesia. Ay, pa' los pinos, pa' los pinos, pa' los pinos, pa los pinos, pa' 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 y digo bipartisan. DJ' Joy, like, Silencio, mis ba... Estoy loco por seguir bebiendo, son las 3 de la mañana, los 4 están escribiendo, decían que no la pone, no demostré que la tengo, yo estoy ni voy a la leche, tengo que cuando quiera la prendo. Ta ta ta, vámonos rapa, como tú tienes un avión pero no puedes viajar, pásame el rumbo que es malo que quiero estar, hasta que no se haya el solo no me voy a acostar. Ta ta ta, pásame la mitad ta ta ta, que malo que quiero estar. Pasame la mitad, Tak tak tá Que malo que quiero estar Wikecho... 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 Dijude Amanecer. Una nota que yo tengo que déjame Yo te voy a mantener que si te pones de fresca porque el loco te choque y tu quieres que packagingice yo te voy a en paquetas Yo sé que tú la sentiste, Que me la lleve para la calle Tú quieres que ella te repete Pero ella quiere que la guaye Ella quiere que la guaye Ella quiere que la guaye Quiere, yo bato con ella de los tiempos Es Playa y se lo pongo en la boca Cuando quiere que se calle, vete de to' conmigo Como pila de baile quiere chocar conmigo Y quiere que le traje Ay K con el baos, DMV Ay, ve, pregúntale a su amiga que su amiga era culpable De que su vida salga más que yo en to' los players Ay K con el baos, DMV Ay, ve, pregúntale a su amiga que su amiga era culpable De que su vida salga más que yo en to' los players Ella se activa cuando pone el pilis de la discotec Mete pila de percuset Se activa cuando pone el pilis de la discotec Se la de, se la bebe Se la como que tiene, se la de, se la bebe Se la de, se la bebe Se la de, se la bebe Ella se va que tú la peques Que me la lleves pa' la calle Tú quieres que ella te repites Pero ella quiere que la guache Que ella quiere que la guache Que ella quiere que la guache ¡Tú estás escuchando las mezclas con DJ, yo, Gael Selencio en Vizclas! ¡Tú estás escuchando las mezclas! 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 de la lírica desarmando los instrumentales que lo mío no mímica yo te hago de un kilo para nada tenemos la química doblando el capital a mí no me importa tu crítica me quieren parar por lo que uno vomita esas caretas son tritinos se le ven la gomita a gomita quiero yo para amarrar a todos cuartos que fama de que a mí me respalda lo del asfalto si tigueres pericuero yo nunca falto lo corro hasta cuando yo no estoy resalto a tu mujer te chocala ya estamos altos yo lo que te subo la nota alto el único con los contatos mexicanos no hay tucano que me agarre cuando estoy volando el aparelo y pano yo corono con 500 2000 y 1500 no es suerte que tengo los contatos de ahí adentro después que yo corono lo explotamos la calle los tigueres de altaño solo mando a vande el valle los tigueres de altaño solo mando a vande el valle puede leer todos los libros de leonel y balaguer y como quiera ninguno de ustedes va a prender cuando cabeza de la mía se pagala desde éste el lado y por tus decisiones que tu colla va a hacer en la ahhhhhhhhh ahhhhhhhhh ahhhhhhhhhhhhhh DJ JORQ like silencio en mezclas ahhh ! ¡Ay, Ameritana! Hay palomo a la vida de Happy For تو43 Tu sabes que yo no rojo yo no piensoเคernate que es pastura están ton planos pero el guberon los mete son los yanquis que te firman forcé te doy alcohol y chips Dime tú, si yo voy o voy a venir, yo no tengo que bregarme el velo, me sale sin güey, pa' tu gente tengo rabia del traje de John Whitty, D-D-D, va a morir, dímelo, come, ven. Ey, si no te mueres te matamos, sin problema, pa' te damos, tú sabes cómo lo hacemos, sin bulla que nos fronteamos tu choni, se lo metemos en la casa, te la dejamos y en la leche, porque cada vez que la busco la quemo. Muérate, 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 y si no te mueres te matamos. Tú estás escuchando las mezclas con DJ, yo, la excelencia en mezclas. Ay, Donati. Gracias.